Hola chicos y chicas, bienvenidos, un día más al canal del canario gallego, bienvenidos a 7 days to die, joke mod, esto chavales va a ser una caca loco, esto va a ser un mierdón, a ver tiradnos aquí abajo conmigo, estos chavales se ponen a pegar ahí a los bloques, que alguien me explique por qué motivo, y le quitan una barbaridad de daño a los bloques, pero una barbaridad, una auténtica barbaridad, vamos a ver el daño que le han hecho el bloque este, un puñetazo que le ha metido la colega, y la ha quitado, mirad, de un fucking puñetazo, es espectacular, a ver, esto es una horda que me ha venido ahora aquí, por la cara, antes de la horda, y vamos a ver que tal funciona el mierdón de base esta que hemos hecho, a ver, mini, ahora me viene esta peña aquí, así de la nada, ahora así de la nada me viene toda esta persona, cuando me vengan los buitres pues me pondré aquí, a ver esta peña andaba ahí, se van a pegar ahí, no sé por qué motivo, son tontísimos, son tontísimos, bueno, a mí me da igual si se quedan ahí, yo me pongo aquí, y a reparar, y desde aquí les puedo meter, y si, viene la horda chavales, a ver qué sucede, a ver qué sucede, por dónde intentan venir, por aquí, tontísimos, que os pongo a bailar, eh, por dónde pasaba ese loco, me puedo poner aquí, eh, se caen todos abajo, mira, me puedo ir abajo, lo que dijimos, de ponerme aquí abajo, trolearlos un poquito que bajen, y cuando estén todos aquí los ponemos a bailar, a ver qué pasa, se ponen a pegar la estructura, esto que va, locos, que va, el de bailar era este, verdad, no, no, chavales, que va, amiguetos, que va, me comen los bloques en medio segundo, eh, chavales, mirad este bloque ya, mirad esto, locos, se ponen, eh, 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 se ponen a pegar como el mazo del chapulín, vaya mierda, mirad con el bloque, chavales, ya está, hasta luego, hola, esto está diseñado para hacerse las hordas a saltos, chavales, no tiene más, sintiéndolo mucho, ni vas anti-horda, ni hostias, eso, hay que tirar así, de esto, me fuman los, eh, me fuman los bloques en cero coma, dejarme recoger el coche, porque veo que van a tirar esta torre abajo, y la de material que he desperdiciado aquí, eh, vaya mierda de base, vaya mierda de base lo que es, mirad eso, que va, eh, bolsa roja, cuánto tiempo, abajo, abajo, lo bajamos así, ahora vamos a probar otro caramelo, este, ¿cuál era el de los cabezones, no? ¿Dónde está? Usar, a ver, hasta el perro, tú, hostia, qué guapo, qué guapo, qué, opa, qué pasa aquí, qué lástima, no tengo, no tengo caramelos de bailar, chavales, se me han acabado, solo teníamos uno, vaya mierda, o nada, así, vacilaros, por lo menos tengo estas plataformas para ir saltando, vacilando, otra cosa, mira ese pegándole ahí a, ¿cómo saben dónde está el, el generador, tú? Mirad los bloques, los rompen como si nada, como si fuesen de, de papel, un bloque de hormigón, amigos, eso hay que hacerse la base, la base anti horda, como siempre, no, 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 que van a por el generador, venid para acá, que os voy a sacudir, un poquito, vamos, coño, madre que os pario, corre, a ver así, ahora si vienen por aquí, se electrocutan por lo menos, un poquito, qué fumada, chavos, no sé si los retengo, y se van cayendo, mira el pequeñito, qué ida de olla, ¿por qué se ceban con esos bloques? no entiendo, vaya mierdón de base, vaya mierdón de base, nada, esto no vale, hay que hacer la base de toda la vida, chavales, la base de toda la vida, nada, cambio de planes, hay que hacer la base, y mirada de materiales que he gastado aquí, para nada, espectacular, otra bolsita roja ahí, a venir para esta esquina, con los flaregun estas, me lo hago easy, ¿se va muriendo solo? hola chavales, qué locura, qué locura, hola, ¿qué hacéis aquí? ¿qué hacéis aquí? nuestros parecer soniditos con la pistola cuando disparo, ¿qué hacéis aquí? ¿qué hacéis aquí? hacer el sistema de siempre, ya está, es el que funciona, el tema de las trampas eléctricas no falla, amigos, esto es lo que hay que hacer, lo de toda la vida, lo que hemos hecho hasta todas estas series, hemos querido inventar, y nos ha salido, nos ha salido rana la anti-horda, totalmente, chaval, menudo mojón, a ver que no me hacen nada, que yo los puedo vacilar por aquí, puedo saltar por aquí, y tal, pero no era esa mi intención, no era esa mi intención, ¿otro drop? ¿está pasando otra vía? ¿qué pasa con los drops? cada tiempo pasa un avión por aquí, escucho como un avión de drops pasa, cada dos por tres, tengo el puma, qué locura, hostia, la de bolsitas rojas que hay, ¿no? ¿what? ¿cómo rompen un bloque ahí? ¿alguien me lo puede explicar? ¿cómo cojones han roto ese bloque? bueno, me quedo la plataforma esta central, los spinners son una mierda, los rompen en cero coma, no duran nada, qué locura, amigos, me quedo así, ya está, y yo aquí, tan pancho a tirar bengalas, qué ida de olla, marder, come, uff, que me hago daño yo, pero muchísimo además, esto hace mucho daño a los bloques, esta munición, me parece, chavales, cuidado con esto, Daño a distancia Y daño a bloque ¿No lo pone? La munición Ah, no, daño Bueno, no hace mucho daño a bloque Pero me hace bastante daño Vamos a cambiar la munición de ácido Que tenemos un montón La munición de ácido igual Me da Estarán rompiendo los bloques de gore Como si nada, también Son capaces Que locura, amigos Vaya base de mierda Demoliciones Demolérmelo todo Porque no me vale para nada esta base Qué caquita, amigos Mira, ¿veis? Ha caído un drop allí No paran de caerme drops Se han bugueado los drops No sé qué ha pasado No paran de caerme drops Constantemente ahora Al tirar las bengalas esas Que tiramos en el episodio anterior Qué locura, amigos Menuda demolición Me están haciendo aquí, eh Las trampas eléctricas ya Ni funcionan Qué basura Pues nada Voy a juntar más bloques De hormigón Hormigón tenemos bastante Podemos hacer una minibase Una base Como las que hicimos hasta ahora De toda la vida Que no fallan Si cuando algo funciona Chavales, no podéis cambiar Es que eso es así Pero bueno, por variar ¿Veis? He querido inventar algo Y el invento me ha salido muy mal Muy mal, muy mal Me he cargado todos los huesos Que había ahí Por tirar el El meteorito Qué ida de olla Si me quedo ahí ¿Veis? Ahí se van cayendo Yo me puedo quedar aquí Tranquilamente Qué locura Vamos tirando molos Qué idea de olla Hostia ¿Qué le he dado? De mueredor Mirad mi vida ¿Pero qué le pasa a mi vida? ¿Qué? Tengo que tener cuidado Con esto Que al final me mato yo solo Wow Qué locura Chavales Subí, subí Al final era mejor Quitar las escaleras Qué locura A ver Me la hago de sobra Ya veis Pero bueno La base No tiene ninguna función Como tal Entretenimiento Para los zombies Simplemente Qué locura No hay nada Las dos y media Pues ya quedan dos horitas Un drop Que nos ha caído ahí A ver Voy a ir hasta el drop Total Venir Seguirme Estoy aquí tontos ¿Qué me da el drop? Hombre Coño Fuera Fuera Cuidado Cuidado Marder Tontos Venid para acá Otro drop ¿Veis? Mirad Encima de mi vida Otro drop ¿Qué pasa? Se han bugueado los drops O algo Que no paren de caer drops Tíos Hola No entiendo nada Lo que es ¿Qué pasa? Que se me ha bugueado Lo de los drops O algo Ah 28 segundos Que están cayendo drops Constantemente Ah Mijo Tienes un tiempo Es la de bolsitas rojas Que hay ahí Qué rico Qué rico Si se abrió el mapa Se ve Mira otro drop aquí ¿Qué? Nos ha caído otro drop aquí al lado Vamos a por él Ya se nos ha ido El buffo ese De la De la vengada ¿Eh? Coño Dios 50 ganzúas ¿Eh? Vení Vení Estoy aquí Locos Vení Vamos Para allá Tranquilos Tranquilos Vení Para acá Qué locura A ver A ver La de fuego Que no la he probado Hola What? Qué guapo Hostia Qué guapo Este También Qué guapo Hostia Qué guapo Chavales A explotar Como palomitas What the fuck Espectacular esto Y los quema a todos Como la flare ¿No? Palomitas Me va a amanecer ya Hemos subido de nivel Palomitas Hola amiguetes Ha amanecido Pues ahora limpiar Lo que quede A morir Pues por cuántas balas Gasta esto Una A morir Desgraciados A ver Vamos a venir Para acá A ver Quién falta Vamos a cambiar De municiones Que ida de olla Lo que te sé Mientras vamos Pillando por aquí A ver Sácame los cubos Estos de aquí Mi machetillo Que ida de olla Nada La base está Obviamente Como podéis ver Nada Pequeñin Estoy aquí Y otro allí Dentro está Bolsitas rojas A ver Que sorpresas Nos dan No mueras ¿Dónde venía usted? Qué locura Qué destrozo Me han hecho Lamentable Vaya destrozo Mirad las bolsitas A ver Qué Nos trae Y al todo el gore Para nuestra nueva base Que a ver La arena de toda la vida Al final Ya está No me voy a calentar más Esto ya veis He invertido aquí Todo el tiempo del mundo Para nada Para nada No vale absolutamente Para nada No hay nada Como el pasillo De toda la vida Que solemos hacer Ese pasillo Vale para todos los mobs Eh Cuidado Nanito Estos durísimos Y no aportan nada What the fuck Quiere morir Desgraciado Te toca ¿Cómo te has colado tú ahí? Ahora no eres capaz de salir Toto Los bloques me los fuman En nada Es exagerado Venga Abajo Chavales A pillar todo el gore Y las bolsitas No van a coger Ni en la mochila Todo esto Que locurón Venga Otro reloj Ya tenemos uno Ahí pueden salir recetas Que no tengo ¿No? Qué locura Bueno por lo menos Han soltado un montón De bolsas De esta vez Rojas Me refiero Que no nos habían soltado Ninguno Hola Hostios Para quitarnos el La suciedad 100% Uff Chavales Tenemos que ir a casa A A soltar cositas Ahí O a vender Las recetas Voy a ir a soltar Las cositas a casa Para seguir cogiendo las bolsas Vale Pues nada Vamos a recoger Lo que nos falta Estoy muriendo de hambre Espero que sufra Un poquito el personaje Espectacular Chavales Venga Vale Venga Esto ¿Qué es? Hazmat Pero bueno Aquí no vale para nada Darme algo bueno Desgraciados Nada Que quita todo Chavales Nada Amiguetes Pues Nada F Por la base ¿Vale? Malísimo No la hagáis Es malísima Apaga esto Anda Y dame los motores Eso sí Ven para acá Abre Y dame esto Que es mío Y te vas a pudrir ahí Esta base Descartada Ahí se queda Como si fuese una ruina Abandonada Tal cual Amigos Eso ya No lo vamos a utilizar Ahí se queda Vamos a vaciar Lo que nos falta Por aquí E iremos al vendedor A vender las cositas Y nada Todo el hormigón Que saquemos Pues será para hacer La base anti horda Pues de toda la vida Es lo que hay Amiguetes Coches Esto por aquí Vale Los mods Que tengamos Que no voy a utilizar Ya empezar aquí O que tengamos Una cantidad Tal Repetida Pues tendré que sacar Porque no me cogen Ni en la caja Estoy petado Y total Ni los utilizo Voy a dejar Este Este Y este Y esto pues Para vender ¿Vale? Está aquí en curas Fuera Y Madre A ver ropa Por si las moscas Lo voy a guardar Pero no vale para nada ¿Vale? Eso por ahí Vehículos Coches Dejadme dejar mi coche aquí Vamos a usar la vaquita Dejar los bloques estos Esta munición Y Listo Vamos a ir al vendedor A vender todo este sobrante Los cultivos ya están para recoger Como podéis ver Pues nada A inventarse otra Anti-horda Espectacular Fuera 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 Y Fuera Toma 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 Y Toma Vale amigueles Pues nada Tengo que ir a casa a comer Y todo el tema Que estoy un poco mal Y menuda caquita La anti-horda chavales Menudo truño Al final voy a hacer esta De aquí Voy a seguir haciéndolo Obviamente la mejoraremos Y todo el tema Es la que mejor funciona yo creo O eso espero Porque menuda locura Menuda locura Vamos a comer Anda latas Mándate uno de estos ya mismo Latas aquí que alimentan 90 Trae para acá Vamos a beber Hola amiguetes Y nada Pues a hacer misiones Misiones y misiones y misiones Ya no tenemos nada que hacer Tenemos ya la pistola de clavos Tenemos el crisol Lo tenemos absolutamente todo Solo ahora es lootear Buscar las recetas que nos faltan Pues para ver el contenido Que nos falta por ver ¿Eh? ¿Qué más me faltaba? Para hacerlo de la misión Esta de la historia Que pero para esto Me hace falta La receta Creo que es el Número 3 ¿Vale? Que es el Bad Bad to the moon Necesitamos un Un libro Del mod Sin eso Sin eso no puedo hacer el bate Así que F Así que nada Pues coger la vaquita ¿Dónde está mi vaquita? ¿Me la han matado? Vaquita ¿Dónde estás? ¿Dónde está mi vaca? ¿Dónde se ha ido? ¿Qué hace mi vaca allí? ¿Me la he dejado yo allí? ¿O qué? ¿Qué hace mi vaca tan lejos de casa? ¿Hola? ¿Qué haces ahí vaquita? ¡Ay Dios mío! Vámonos Pues nada Vamos a ir a hacer la misión esta Del vendedor Y a subir A aleviar al vendedor Chavales Otra cosa No hay más Hasta conseguir las recetas Que nos faltan Ya Como podéis ver Las hordas Ya me entran ganas De no hacerme ni base anti horda Ni hostias Meterme en un pueblo Y ahí liarme a tiros Con la flaregun Etcétera Etcétera Como podéis ver Pero bueno A ver Me gustaría hacer a ver Cómo responde la base Que hacemos siempre En este mod A ver Por probar Ya hemos probado El foso ese Lamentable Que no ha servido Para nada Pero para nada Y venga Vámonos aquí Voy a ir Al meollo Chavales No me hace falta Materiales No me hace falta Nada Voy a ir solo A por el loot Bueno A hacer la misión Encuentro el suministro Y poco más A lootear algo así Por encima Pero tampoco Sin fliparme demasiado ¿Vale? Arriba Venir Vale Libros y eso Sí Por supuesto Que deje de saltar Tonto Hola El bomb El confetis El confetis Vale Tenemos que bajar abajo Arriba amigo Vale Vale Hola amiguete Hasta luego Tenemos que conseguir Una piedra de esas Que no me ha salido Tampoco Y la necesito Me habéis dicho Para la misión Esta de la historia Bueno La que te dan al principio Te hace falta Una piedra de esas Y no me ha salido Ninguna todavía Están cotizadas El esqueleto que corre Empiezan a salir Ferales y de todo Ojo Ojito Hola Arriba Fuera Mierdón de base No paro de pensar En el fail de base Haciendo ahí Perdiendo el tiempo Para esa mierda Una que cuando saltas Con los saltos Se desorientan muchísimo Y hacen lo que le sale Del potorro ¿Sabes? Al saltar Se desorientan No sé qué les pasa Es que se vuelven loquísimos Y no saben qué hacer Y se ponen a pegar A diestro y siniestro A todo lo que pillan Por delante Vamos Muchos Ahora solo salen Confetis aquí Hola Vita Hola Fuera Venga Vale Vamos a seguir bajando ¿No? Por aquí Hostias Cuidado Que está aquí arriba El este Aquí detrás Vamos Para acá Hola Pégame Si no me haces nada Tonto Tengo una coraza De suciedad Pero si que me dejan sangrando ¿Estáis tontitos O qué pasa? What? Fuera Arriba Arriba ¿Qué haces aquí tonto? Me ha roto las piernas De verdad Y la coraza que tenía ¿Qué? Menuda mierda Coraza Menuda mierda Coraza Esto fuera Me han roto las piernas Nueve minutos Qué bien Justo lo que quería No te mueras Arriba Aquí está el policía Por aquí a la derecha ¿No? Corre Esto No habrá piedad Para los malvados Fuera de aquí Se acabó Ahora con el vendedor Listo Hemos terminado Vamos a abrir El lucheto Amiguetes Y nada Esto es lo que vamos a hacer Ya a partir de ahora Porque otra cosita A ver si ya alcanzamos El nivel 5 Del vendedor Y ya está No tenemos más Amiguetes Conseguir las armas Que nos faltan Y todo el tema Obviamente Seguir subiendo de nivel Y todo el tema Esto fuera Ya me van dando Cositas curiosas De todas maneras Ya me va saliendo Loot de un buen nivel Por hablar Por hablar A ver Sube Una vallesta De un buen nivel Ácido Y ya estaría Vamos Vamos A entregar La misión Vamos vaquita La vaquita Chaval Me dice que anda Súper bien Por la zona destruida Pero bueno Ya sabéis que la zona destruida Que tenemos en este En esta generación De semilla Pues lamentable También A ver Amiguetes ¿Qué me das? Eh Fue un grenade Esquema de bomba casera Voy a pillar Las 10 Granadas De ¿Qué daño hacen? 310 Tenemos la vallesta Compuesta Pero yo la vallesta Ya sabéis que no la utilizo Podría venderla 1300 1300 Hostias Para vender 1300 Me dan por la vallesta Ven para acá Ven para aquí Toma Amiguetes Toma Para ti Para ti Para ti Para ti Para ti Esto Para ti Para ti Para ti Esto Para ti Para ti Y para ti Ya sabéis que yo no uso las vallestas Entonces me dan un poco igual Eh Nada Este sigue igual Reseteé el día 31 Podemos hacer el Mira Esto Lo voy a comprar Porque creo que tenemos en casa el otro Y vamos a probarlo Hacerlo Y probar ese vehículo ¿Vale? Tengo la pata chula 10 minutos Tío Y no paro de correr Y no me va a pasar en la vida Voy a mirar lo del Zilox este Que me decís que me haga esa silla La silla turbo Eso Aquí está ¿Veis? Tenemos esto aquí Y para hacer esto Era ver recetas 5.000 de gasolina El motor Y la batería Y una batería de plomo Motor Batería de plomo Y 5.000 de gasolina Y esto se hace En mi inventario No Aquí Recetas Fabricar Tres minutillos ¿Vale? Y veremos a ver eso Que hace Voy a aprovechar Para vaciar el inventario Y aprovechar también Para reventar O sacar de aquí Mucha porquería Como todo esto Que hay por aquí Repetido Que no vale para nada Bueno, esto no lo puedo vender Ir al vendedor Y venderle toda esta porquería Repetida Ahí está Hostias tú Hasta saltando 10 minutos Tío Que mierda Locos ¿Qué mierda? A ver amigo Toma Todas estas armitas Para ti Esto no se puede vender Toma Se te queda ahí Amigate All right All right Que necesito una tablilla Para curarme el pie Si no va a estar todo el rato así Rompiéndose en el esguince Tenemos tablillita en casa Y usar la silla esa Que acabamos de hacer A ver Curas Dame una tablilla Usa ¿No se puede? Vale ¿Una de estas tampoco? Ah, esta es para lo de tal ¿Este usar? Tampoco ¿No puedes usar esto? Vale Pues simplemente se cura solo 18 segundetes Para la silla esta Vamos a probarla A ver qué hace esto Aprovechar para reparar Toda esta porquería Vale Dame dineros para acá Voy a llevar siempre dinero a tope Y aquí tenemos la silla esta Vamos a probarla Dicéis prueba la silla esa Y tal Que mola un montón Vamos al lío A ver Hay que echarle gasolina Claro, por supuesto 2500 2500 A ver el inventario que tiene ¡Holo! ¿What? Repostar 10.000 de gasolina Se sopla 10.000 de gasolina Se ha soplado ¿Y qué? ¿Qué hace esto, loco? ¡Yiii! Rocket launcher Rocket launcher Pero no está No vuela ni nada ¿No? Bueno ¡Qué locura, amigos! Míralo Menudo pimpi What the fuck Pues nada, amiguetes Vamos a ir dejando este episodio por aquí Un coche sin más Pensaba que iba a ser más rápido La verdad Con esa pinta que tiene Parece que iba a salir volando Con el vehículo este A ver, no está mal A ver qué velocidad tiene Lento no es Hostias 20 metros por segundo Más que el DeLorean ese Bueno, que el coche que hemos hecho allí ¿Sabéis? Brutal Pero bueno Voy a usar la vaquita Este se va a quedar aquí De refuerzo Vale, ya que le echáis De menos a la vaquita Pues nada, amiguetes Vamos a ir dejando este episodio por aquí Vale, ya sabéis Si os está molando la serie No dejéis de apoyar Con nuestro grandísimo like Suscribiros Si no estáis para más Contenido de Seven to Die Y nos vemos En el próximo vídeo Hasta luego